¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hace el ejercicio 3 de la opción B del modelo de examen de química de la EBAU del año 2023 de la Comunidad de Madrid. Es el ejercicio típico de que nos dan experimentos, nos dan la reacción, en este caso que tenemos A más B acuoso da C y nos dicen que calculemos los órdenes parciales de la reacción y el orden total. Muy, muy fácil. Nosotros sabemos que la ecuación de velocidad va a ser igual a K por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta. ¿Qué voy a hacer? Si yo quiero calcular, por ejemplo, el orden de A lo que voy a hacer es buscarme dos de B que sean iguales. ¿Por qué? Porque voy a relacionar la velocidad de uno con la velocidad del otro, ¿vale? Entonces, ¿qué me busco? Pues, por ejemplo, me voy a buscar este de aquí, ¿vale? Voy a relacionar la 2 con la 1. Y truco, vamos a poner arriba aquella que es mayor, velocidad. Es decir, 10 a la menos 3 es mayor que 10 a la menos 4. Por tanto, voy a hacer V2 entre V1. Veréis, V2 entre V1, 1,6 por 10 elevado a la menos 3 partido de 4 por 10 elevado a la menos 4 va a ser igual a que, a K, 10 a la menos 3, 0,2 elevado a alfa por 0,1 elevado a beta. Ya tendríamos la ecuación del experimento 2. Ahora vamos a hacer la del 1, que sería K por 0,1, nuestra constante, ¿vale? Elevado a alfa por 0,1 elevado a beta. Fijaros lo que pasa ahora. K se cancela, beta se cancela y se nos quedaría única y exclusivamente estas reacciones que teníamos aquí. Entonces haríamos 1,6 exponencial a la menos 3, perdón, entre 4 exponencial a la menos 4. Esto se va a quedar 4. 4 va a ser igual 0,2 entre 0,1 es 2 elevado a alfa. Por tanto, aquí el número tengo que elevar 2 para que me dé 4, me sale que alfa es 2. Lo mismo que hemos hecho para calcular alfa, buscar dos betas iguales, lo vamos a hacer para calcular beta. Y me busco estas dos que son iguales. ¿Cuál es mayor? En este caso nos daría exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer, por ejemplo, V4 entre V3, ¿vale? Se quedaría de la siguiente manera. 1 por 10 elevado a la menos 2 partido de 1 por 10 elevado a menos 2 es igual a K por la concentración de A, que será 0,5 elevado a alfa por 0,5 elevado a beta. Lo mismo con este otro. Se quedará K por 0,5 elevado a alfa por 0,1 elevado a beta. ¿Qué sucede? Este y este se cancela, este y este se cancela. Y aquí se nos queda que 1 es igual a 5 elevado a beta. ¿Qué tiene que valer beta para que de 1 cualquier número elevado a 0 es 1? De tal modo que el orden parcial con respecto a beta sería 0. Ya tendríamos alfa y ya tendríamos beta. ¿Cuál es el orden total? El orden total de la reacción será la suma de alfa más beta, o lo que es lo mismo, 2 más 0. Así que el orden total sería 2. Así de fácil y sencillo. Y que no os dé reparo si uno de ellos sale 0, porque puede pasar, ¿vale? Vamos a por el apartado B. ¿Borro? Yo os lo explico. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está resultando de utilidad, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a por el apartado B que nos dice que calculemos la ecuación de velocidad. Ya tenemos los órdenes de relación, por tanto es muy fácil. Que digamos cuánto vale K y sus unidades. Bueno, muy fácil. Ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad va a ser igual a K por la concentración de A elevado al cuadrado. Sin más. ¿Por qué? Porque beta es 0. O sea, es decir, poner 0 es como multiplicar por 1, entonces no sería necesario ponerla. Calculamos K. ¿Qué vamos a hacer para calcular K? Pues vamos a coger cualquiera de ellas. Por ejemplo, te voy a coger la 4. ¿Vale? Para coger la 4 será 1 por 10 elevado a la menos 2 es igual a K por la concentración de A, que sería 0,5 elevado al cuadrado. Y aquí despejamos lo que vale K. Es decir, K va a ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 2 partido de 0,5 al cuadrado. Y esto sale, esto lo ponemos en la calculadora y esto sale 1 exponencial a la menos 2 partido de 0,5 al cuadrado. Y nos sale que el valor de K es 0,04. Vamos a ver qué unidades tiene, vamos a ver que es muy facilito también. Y para las unidades tenemos que recordar que la velocidad es mol partido de litro por segundo y una concentración como sería la de A se mide en mol partido de litro. Ya vais a ver que este método es muy fácil. Bueno, ¿qué hago? Pongo cada una en su sitio. Es decir, ahora para sacar las unidades donde hay velocidad voy a poner mol partido de litro por segundo. La K es la que quiero saber sus unidades y sé que la concentración de A está elevada al cuadrado. Por lo que es lo mismo, esto es mol cuadrado partido de litro al cuadrado. ¿Vale? Cuando elevamos al cuadrado elevamos arriba y abajo. Así que ahora para despejar esta K es tan sencillo como lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, se nos va a quedar mol por litro cuadrado y este mol va a pasar dividiendo y se nos va a quedar mol cuadrado por litro por segundo. Y ya lo tenemos. Cancelamos este con este, este con este, de tal manera que las unidades de K serán litro partido de mol por segundo. Así de sencillo. Se calcula las unidades, ¿vale? Siempre ponerlas y al final despejar la K, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Hasta luego!